A nada de enfrentar a Cerro Porteño los dos jugadores de Alianza que se bajaron del avión. Alianza Lima va a tener un encuentro bastante difícil por la Copa Libertadores, esto debido a que tendrá que salir de visitante por primera vez. Choque ante Cerro Porteño, rival al que sin duda alguna va a ser un complejo equipo al que enfrentar, por lo que se espera que puedan hacer bien las cosas para que consigan al menos un empate. Eso sí, se sabe de dos bajas que tiene Alianza Lima para este partido. Alejandro Restrepo tuvo que bajar a dos jugadores del avión, no pudieron estar con el equipo. Estamos hablando de Gabriel Costa y de Adrián Arregui. Ambos no podían estar en el campo con el equipo, así que tendrán que ver el partido desde la televisión nada más. En el caso de Gabriel Costa no es algo tan serio, pero prefirieron guardarlo, no contar con él para no arriesgarlo de un golpe que aqueja. Por el lado de Adrián Arregui ya hablamos de un desgarro, no se sabe cuándo exactamente volverá, pero no se espera que sea algo pronto. ¿Ustedes qué opinan al respecto, queridos futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.